Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino, soy Wang Ping. Un dicho risa, Beijing tiene 3.600 gutones con nombres, y son innumerables los que no los tiene. Los gutones y los patios cuadrangulares que los conforman, han generado muchos cuentos interesantes. Hablando de hutón, Chumet tiene algo muy interesante. Bien, primero vamos a ver el diálogo. Vamos a ver el diálogo. Bueno, vamos a ver el diálogo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver el diálogo. ¿Qué pasa? ¿Puedo ver el diálogo? No, pero hay alguien en el diálogo. ¿Quién me preguntó? 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 ¿Qué pasa? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me 물어�ala? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Revisemos el diálogo paso por paso. Xueme y su colega han salido a comprar libros. Estoy tan cansada que voy a morir. Estoy exhausta. Xueme ha comprado y por介紹中国建築 de su, un libro que presenta la arquitectura china, un libro acerca de la arquitectura china. Una de las características más interesantes acerca de la arquitectura de la antigua Beijing son siheyuan, casas que rodean un patio cuadrangular o en algunas ocasiones llamados cuadrangulares. El diseño básico posee un patio abierto en el medio, rodeado por cuatro casas, las cuales dan la cara hacia el patio. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Eh, qué es lo que pasa! ¡Ah, vean! ¡Siheyuan! ¿Alguna vez ha vivido en una residencia cuadrangular con patio? No, he vivido en Loufang, edificio. Este es un estilo más moderno de residencia, con dos o más pisos. En Beijing, la mayoría de las primeras Loufang tienen de cuatro a seis pisos, con pequeños departamentos. La mayoría no tiene ascensores. Los edificios nuevos son mucho más altos y tienen ascensores. Estos son llamados departamentos, cunyu. ¿Verdad? 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 de no hacer nada. Teng de huang, estar con un dolor insoportable. Men de huang, aburrida hasta la muerte. Hu tung y Shi He Yuan van juntos. Como hu tung principalmente son callejones estrechos que conectan con todo tipo de patios. Na li heng chai es realmente angosto. En algunos hutones es imposible que pase un automóvil por ser estrechos. Cuando Shi Me visita el patio no puede resistir y en pu ju ir a dar un vistazo. La puerta principal hacia varios patios permanece abierta así que debe haber algunas familias viviendo acá cada una de ellas con su propia casa. El patio central es un espacio compartido. Yoren nian y ma. ¿Alguien te echó afuera? Nian es hacer a alguien ir afuera. Nadie la echó afuera. Pero alguien sí, preguntó por quien estaba buscando. Siada wa kanjin liu teola. Acá está el verbo liu, pasear nuevamente. En este caso, liu teola sería salir, retirarse. Kanjin liu teola, salir rápidamente del lugar. Pong la gatince, recibí una negativa. Lo que significa que se metió en problemas. Esto no es lo mismo como en la expresión en español dar en el clavo. Acá golpear el clavo es algo que usted tiene que evitar. En realidad, no quise decir eso. Simplemente quería ver el patio. Dao indica algo inesperado. En realidad, contrariamente, no me importa. No me importa. Pero ¿por dónde comienza el paseo por los jutones de Beijing? Como dice su amiga, hay un dicho antiguo. Hay más de tres mil seiscientos jutones famosos. Y existen tantos jutones no famosos como los pelos de una vaca. Se, es competir con. Acá, el número de jutones puede competir con el número de pelos en una vaca. Enfrente de la entrada principal a los patios, usted encontrará mentor. Usualmente estos son bloques de piedra que sujetan la ruta. Físicamente, añaden fuerza a la puerta, pero simbólicamente también sujetan la casa. Dur es un montículo o un bloque de piedra o madera. Ni son mentor,就可以知道这家人是做什么工作的. Por el bloque de piedra en la puerta, usted puede adivinar a qué se dedicaba esta familia. Los jutones y si conozones han cambiado con el tiempo. La vida en las residencias con patio también se ha modernizado. Los jutones de Beijing, como explicamos antes, se tratan de los callejones angostos en la parte antigua de la ciudad. La modernización ha cambiado el aspecto de varios jutones, pero generalmente las calles modernas que los han reemplazado conservan sus nombres históricos. Ahora algunos de los jutones más significativos son protegidos como reliquias culturales, así que cualquier obra moderna tiene que preservar el carácter del jutón. Los jutones de las casas que rodean un patio cuadrantular, si heyuan, representan la base de la vida familiar tradicional en Beijing. También muestra la estructura de un vecindario armonioso. A menudo varias familias vivían en un jutón, así que el patio era un espacio público que todos compartían. Otras veces, algunas casas que rodean un patio cuadrado compartían instalaciones públicas, como por ejemplo, baños y duchas. En China, la familia siempre ha sido la base de la sociedad, pero en Beijing existe un reflán que reza. Los vecinos valen más que los parientes lejanos. Ahora vamos a aprender los puntos más importantes que aparecen en el diálogo. El pato laqueado es muy delicioso. Aunque tengo miedo de engordar, no pude resistir la tentación y comí unos pedazos extras. Cuando usted pide ayuda de otros, debe hacerlo con cortesía. De otra forma, será rechazado. Puede venir mañana o pasado mañana. Cualquier día tengo tiempo. Bueno, eso es todo para el día de hoy. Esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros a la siguiente dirección electrónica que está apareciendo en la pantalla. Estamos dispuestos a ayudarles a estudiar mejor el chino, porque nuestro programa es Viajando y Aprendiendo Chino. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Zaijian. Zaijian.